Música En tu balcón, dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será, en tus brazos volver a estar Esta madre en la madrugada, que en vez no te sabe a nadie A ti solo te interesa, un sueldo por amor Cóbrame lo que tú quieras, y fíjeme tu gran pasión Hacer sentir que soy tu rey, tu rey, de sueldo y de ocasión Es tan difícil de creer, que no te volveré a ver Tan solo el pensar me tormenta, y no quiero vivir así Tendría que vivir cientos veces, prefiero morir Pero es que ya no, pero es que ya no aguanto más Y no dejo de pensar En esas caricias tan tiernas, y tus labios sabor a miel Lo lindo que tú y yo vivimos, no lo quiero olvidar Música Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco, le dijeron ven Y ella gritó, no señor ya lo ven, yo no estoy loca Estuve loca ayer, pero fue por amor Mi amor se va, todo he perdido Solo me queda esta triste soledad Tanto te amé, hoy me destrozas, la vida se me va Se me va, mi amor se va Como olvidar, como olvidar, que nos quisimos Y ahora ya no estás ¿Dónde estarás? Aquí tus besos, tus caricias le darán Yo como actor, fui pésimo, tú como actriz Lo máximo, fingiste bien Por tanto tiempo, yo te creí En tu papel, sos única Yo solamente, aplaudo El perdedor, tú y yo Pues aún te amo No puedes arrepentir cuando veas que no es nada Tu riqueza comparada con lo que a ti te di Verás que la felicidad, no se compra con dinero Más vale un amor sincero, que vivir en soledad Lleva en tu corazón barato, porque alguien lo engañó Barato, quien me lo quiere comprar Tu cuerpo, quien lo tiene Tus besos, en donde está Tu alma, ayer era mía Y hoy, ¿de quién serás? Yo sufro, por tu ausencia Y grito, ¿dónde estarás? Regresa, yo te lo pido Mi vida, se acaba ya Amores, pues la vida enseña Que cuando algo se termina, algo empieza Y de adelante Encontrarás otro amor Que te quiera y te entregue su corazón ¡Castigo! Donde estés, quisiera encontrarte mi amor Y saciar estas inmensas ganas de amar Pero yo sé, que es imposible seguir Porque tú, porque tú, solo me haces sufrir a mí Trata por favor, de que no te vea Escóndete, que oculta tus caricias Yo también, al decir que sí Y al besar la cruz Pedirá perdón Yo sé, que olvidar nunca podría Que era yo, no aquel, a quien quería Me está doliendo dejarte Sé que no voy a olvidarte No logré llenar tu nido No logré llenar tu nido Me dejaba en el olvido De que yo soy el culpable Y se fue mi amorcito chiquito Bonito, amorado Yo que jamás le hiciera daño A que nuestro nido de amor Hoy está desolado Si ella supiera Cuánto le extraño Dará el amor Cuando estés en tu soledad Dime quién te dará Alegría y felicidad Dime quién llenará El vacío de tu corazón Por más que trates lo encontrarás Quien te llene toda de amor Ya nunca volverás A ser feliz tú ya no podrás Porque tú quisiste volar Hoy mi sol acabará